hola de nuevo he aquí otra cajita feliz estoy dando de noche pues porque estoy aprovechando una lámpara ya creo que les voy a contar otro vídeo hoy es 6 de diciembre bueno acabamos con este cuento tengo tres caritas felices en una pues porque son paquetes muy pequeños vamos a arrancar con esta de la ciudad de medellín el señor fabio gonzález que muchos conocemos por su voz del coleccionista creo que no falle vamos recio con esto esto viene grande que no son mías como siempre y no me equivoco acá dice víctor esto es de víctor de ramírez de cuarto juguetes un encargo el man como pueden ver mi paquetico es muy 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 pequeño esto vamos a ver que porque viene el señor también tomás aprovecho para dar un solo envío ustedes saben que peleo mucho con los envíos y arrancamos esto es de una persona de medellín pues es de un grupo de whatsapp son mis famosos play y móvil a muy buen precio excelentes figuras ahí las tienen ahí les muestro eso por un lado por el otro no es fabio pequeñito pero sólo se tabo que si ya vieron el vídeo de mi amigo y vendedor jonathan pedrosa me faltaban estos dos no sé cuánto será la colección son de micromachines ya les muestro lo bonito que son estas figuritas por aquí son súper interesantes ya estaremos armando los set y las cositas de estas figuras por otro lado el señor tomás meneses por lo que veo ese man no hace un envío sin enviarme algo de regalo tomás se te agradece muchísimo vamos con los regalos a ver se va a mostrar que me que me mandó el man de regalos antes de mostrarles la figura que le compré no puedo volver a poner música yo pensé que la verdad pensé que como no ponía música ambiente no tenía derechos de autor de gestión o gran un concierto no sé 30 20 minutos pues en mi cuenta en instagram me sacaron los vídeos por derecho a autor y está bien pues porque algo tienen que venir los manis y todo no se puede gratis a que no trae figuras están de lujo viejo tomás se te agradece muchísimo les comparto a veces la luz estalla pero como no estoy viendo porque este teléfono funciona mejor con la cámara frontal esos son los regalos de don tomás hermano muchísimas gracias muy chévere muchos casas se te agradece mucho el detalle y lo que te compré dentro a mi colección que está allí figuras transparentes desconozco el personaje lo compró porque es transparente ya averiguaré y ya les contaré quién es acá lo tienen no me pueden negar que está súper bombi súper bueno se mejorará con la luz del día que aprovecho a tomar la foto muy bien tomás muchas gracias a todos lástima pero estoy muy no recuerdo tu nombre poco hablamos son los negocios la siguiente caja es de la ciudad de bogotá de mi querido amigo el gal ya les digo el apellido para quien sepan quién es el man excelente vendedor excelente precios vamos a ver qué gasto el envío el man se te agradece pero muchísimo él se llama hay pensé que estaba más a la mano porque hace poco hablé con él es más ayer es de romero bien entonces bien por el de romero esta es la cajita man vamos a ver qué el mando violenta bolsa entonces sí me mandó un pasivo y no lo tenía que nota de obelga muchas gracias que detallada su hermano entra la colección de una no lo tenía excelente pieza tengo un relleno en este cuarto ayer haciendo un vídeo me apoyé en este vídeo acá que son solo transforme girar el 80 por ciento está en el piso bueno menos mal aprovecho para limpiar el polvo estos son unos chocón guardios incompletos pero son piecitas de metal los quería así tal cual vienen a la colección me encantan ya veremos qué personajes cada cual tengo dos más que entran acá a este cuarto por ahí deben estar en el piso uno lo tengo repetido pero me gusta lo encontré de una vamos a ver qué pasa listos y bueno y por último con el señor edgar esta momia seguramente es de universal estudio y no es de mcdonald que raro ni el burger pero pues me gustó ahí la tiene pareció bastante curiosa ahora si uno la abre y esto hace la figura que no está súper chévere tutankhamun ahí la tienen excelente viejo edgar y ya para finalizar esta cajita viene no miento ya había acuerdo que no era ah venga a esta persona le quiero hacer un reconocimiento él se llama alan ya les voy a decir por qué alan mateo axel alan mateo axel de la ciudad de bucaramanga qué pasó con el man el man subió este lote en un dinero yo pregunté por el lote y hace estrenando cordita me la regaló mi mamá me hacía falta es de pastilleros pez de los siete granitos yo le ofrecí o no lo ofrecí le dije que sólo tenía cierta cantidad él me dijo que bueno tengo un familiar que vive en bucaramanga un tío él me hace favores entonces por ahorrarme el envío como siempre cualquier peso para mí es ganancia aunque no parezca pero es así le puse una cita de siete a nueve ayer miércoles alan no pudo llegar y pues mi tío tenía que viajar a bogotá para el día de las velitas mañana hoy es jueves y él asumió el costo del envío por el incumplimiento pues de la cita hermano alan esto lo hacen muy pocas personas te lo agradezco enormemente sé que no te fue muy bien en este negocio tengo que reconocerlo pero hermano asumir es de las pocas cosas que hacemos los seres humanos y reconocer nuestros errores de todos modos hermano ténganlo en cuenta muy honrado muy puntual y me cumplió asumió el envío que no fue nada barato vuelvo y repito no le fue muy bien en ese negocio conmigo pero créeme que quedaron en excelentes manos ya les comparto que tened mucho cuidado porque esta nota corta demasiado y ya me he tirado cositas no en estos unboxing bueno estas caitas felices pero si me he tirado cosas abriendo de afán esto pongámonos las gafas más vale prevenir que lamentar pensé que hoy iba a llegar de la tienda de Teo unas figuritas de Star Trek pensé que era esta no me acordaba que esta persona Alan había mandado esto como estamos en navidad hay que ir practicando como es este cuento no sé si ya pasaría navidad para cuando suba este video o realmente no no sé si tenemos estrenando año esto viene súper súper bien blindado a prueba de balas súper bien empacado bueno entonces vamos a quitar el nudo ahí vamos por la colección de los siete enanitos te lo recomiendo para que le compren a esta persona sus figuras un enanito bueno me acuerdo de los nombres de Tontín acá está acá sale el dulce vamos a ver si compré otra vez yo tengo de reserva dulces este debe ser de unión feliz no me acuerdo como se llama este man este menos vamos con los enanitos no nos saltemos la vaina y Blancanieves Blancanieves si la tenía pero pues hace parte del set de los siete enanitos hermano viejo Alan muchas gracias vamos a organizarlos todos para que los vean muy chévere y ya saben Fullerman firme con este cuento con las ventas y mis compras pienso que eso fue todo un fuerte abrazo se les quiere pórtense bien no molesten a nadie para que nadie los moleste y todos vivimos en paz y todos vivimos tranquilos chao y hasta la próxima y todos vivimos en paz Gracias.